Música A lo mejor de toda la compañía A lo mejor de toda la compañía Que ese regimiento también podrá ver Que ya los principiantes tan solo van a ser Que ya los principiantes tan solo van a ser Dios lo dio de su civil ambición Soldados y cosas que ya no dan más Soldados y piensan que ya no dan más Suena esta palabra y se te pasará Eres un soldado de la compañía 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 ¡Tip, te! ¡No, con su mochilada, no! ¡No, con su mochilada, no! ¡Solo cumple su misión! ¡No, con su mochilada, no! ¡No, con su mochilada, no! ¡Iquero es izquierdo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, ay, ay, qué risa me das! ¡Ay, ay, ay, qué risa me das! ¡Este trotecito no sirve para nada! ¡Este trotecito no sirve para nada! ¡No, con su mochilada, no! ¡No, con su mochilada, no! ¡No, con su mochilada, no! ¡No, con su mochilada! ¡Si se pudiera! Yo llevo en mi sangre la mejor combinación El niño bravo es del español De donde vengo, batallas tengo A donde voy, batallas voy Quiero decirlo, quiero decirlo Infantería, tu gloria es mi vida Infantería, tu gloria es mi muerte Infantería, tu gloria es mi muerte Infantería, tu gloria es mi muerte Ahora patas van llegando Ahora patas van llegando Los chimpantes demostrando Los chimpantes demostrando Al mal corazón latero Alba y corazón de acero Y un espíritu herrero Y un espíritu herrero ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Tiquero! Una noche, luna llena Una noche, luna llena Capturaron un infante Capturaron un infante ¡Vamos, Patera! La aplicada, la picada Y el infante, nada, nada Y el infante, nada, nada Brindase un inglés de tía Brindase un inglés de tía Y el infante repetía Y el infante repetía Las Malvinas con Argentina ¡Vamos, Malvinas! Infante es Mar Lento y aceptado ¡Vamos, Riqui! 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 Se defiende, se lucha y se defiende, de lo que por la patria da la vida, de lo que por la patria da la vida, por nuestra querida Argentina, por nuestra querida Argentina. ¡Quiérdolo! ¡Quiérdolo a la izquierda! ¡Quiérdolo a la izquierda! ¡Yo lo veo y no lo creo! ¡Hay un cura en la montaña! ¡Esa tan enmascarada! ¡Un rosario y un fusil! ¡Él aún está esperando! ¡Él aún está esperando! ¡A los jucas y daneses! ¡Al Inglés hijo de perra! ¡Qué su sila se robó! ¡Que su isla cerró! ¡Morterita, morterita! ¡Morterita, morterita! ¡La muerte te anda buscando! ¡La muerte te anda buscando! ¡Díganle que yo la espero! ¡Díganle que yo la espero! ¡Al lado de mi mortero! ¡Con el rosario en el cuello! ¡Con el rosario en el cuello! ¡Y en la mente la misión! ¡Y en la mente la misión! ¡Con el trote morterista! ¡Con el trote morterista! ¡Solo quiero ver acción! ¡Soy gusano morterista! ¡Soy gusano morterista! ¡Gusano de infantería! ¡Si nos llevo al objetivo! ¡Si nos llevo al objetivo! ¡Abre muertos en el camino! ¡Abre muertos en el camino! ¡Abre muertos en el camino! ¡Vamos! 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 ¿Qué es el Chiquelón? ¿Qué es el Chiquelón? Yo tenía un camarada Entre todos el mejor Con vacismo siempre juntos El redoble del tambor A mi pesca yo herido Susurrando me decía Por mi patria moriría La Malvina volvería La Malvina volvería ¿Qué es el Chiquelón? En los Montes de María Me conté a un policía Me conté a un policía Él me pidió que le enseñara a rimar Él me pidió que le enseñara a rimar Y yo decidí enseñarle por la A Y yo decidí enseñarle por la A Atacar, disparar, mantener la moral Atacar, disparar, mantener la moral Y yo decidí enseñarle por la A Y yo decidí enseñarle por la A Tener, comprender, mantener el nivel Tener, comprender, mantener el nivel Y yo decidí enseñarle por la U Y yo decidí enseñarle por la A Un ¡Gracias! ¡De hacido su voluntad! ¡Joder! ¡Te quiero Argentina! ¡Joder! 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 ¡Aprender y batería! ¡Aprender!